Danubio 2 Nacional 1, un partido la verdad donde hay para decir muchísimas cosas, en primer lugar las grandes oportunidades, yo creo que es la oportunidad de oro que desperdicia Nacional, que si bien tiene bastante arrimado la tabla anual, es muy complicado que al equipo de Giordano se le escape la tabla anual, porque actualmente está a 10 puntos del segundo colocado, a 9 si no mal recuerdo para ser exacto de Torque y a 10 de Peñarol, si es verdad que hoy desperdicia esa oportunidad de ganar y esperar a que Torque no gane para asegurarse ya, a falta de 3 fechas de que termine esta clausura, lo que viene siendo la tabla anual, ser campeón de la tabla anual y así asegurarte pelear por lo que viene siendo el campeonato uruguayo, además hoy Nacional pierde el invicto en el campeonato, en el torneo clausura, venía empatando, ganando, si es verdad que con cierta irregularidad, pero a fin de cuentas venía invicto, venía sin perder, la última vez que había perdido Nacional, si no mal recuerdo, por campeonato uruguayo fue aquel partido ante Peñarol, el 3 a 2 en el campeón del siglo, pero la verdad que lo de hoy de Peñarol, también de Giordano, vamos a hablar un poquitito del técnico y las decisiones que tomó, es bastante frustrante, increíble lo de Nacional hoy, que empieza ganando con ese gol de Thiago Vecino, que encuentra la pelota tras un rebote, típico gol de 9, de 9 de área, que tiene que estar en el lugar indicado y Nacional, como les digo, que hoy me parece que llegó a un pico, pero no un pico de bueno, normalmente el pico es algo para hablar de cosas buenas, de plenitud, yo creo que hoy Nacional llega a un pico de bajón, ¿y a qué me refiero? Sí, porque me van a venir a decir, bueno no, Nacional juega mal, pero está puntero del anual tranquilazo, juega mal, pero está peleando el clausura, sí, es verdad, eso creo que no lo discute nadie, Nacional es probablemente el mejor equipo uruguayo a día de hoy, junto a alguno que otro, probablemente consiga un bicampeonato, merecidamente, por supuesto, pero una cosa no quita la otra, hoy Nacional demostró otra vez que su juego no está al nivel, es un juego que hoy, sin su mayor estrella, sin estar Rochette al 100%, porque hoy Rochette en el segundo gol, creo que tiene bastante que ver, se vio un Nacional sin completamente ideas, un Nacional que jugaba el pelotazo, un Nacional que no le pudo jugar, no le pudo ganar, no pudo ser superior en ningún momento, creo yo, a un Danubio que está a puntos, escasos puntos, a 1 o 2 puntos y perdía hoy, se iba a la segunda división profesional de nuestro fútbol, ese es el tema, estuvo a nada, a nada Nacional de mandar a Danubio a la vez, pero, sinceramente, en el partido de hoy, como si no las cosas, creo que hubiese sido injusto que Nacional se lleve el partido, me pueden decir, sí, el empate era justo, sí, yo creo que dentro de todo el empate era justo, si había un ganador, si sí o sí tenía que haber un ganador, yo creo que era más para el lado de Danubio, tuvo más chances, aprovechó más, hizo su juego, hoy Danubio, a través del Puma Rodríguez, que creo yo que hoy fue la figura indiscutible del partido, un jugadorazo total, un lateral diestro que ya había demostrado grandes cosas el campeonato pasado, que ha jugado en las juveniles de la selección, y creo que ya está para dar el salto, justamente, bueno, ahora Nacional trajo a Gabrieli, evidentemente Armando Méndez tiene pie y medio afuera, pero es un jugador que podría estar también en la nómina de Peñarol, de Nacional o incluso de irse al exterior, porque es un gran jugador y hoy, que pesaba la camiseta para Danubio, lo demostró, como decía, Danubio aprovecha los contraataques, aprovecha mucho, aprovecha que Nacional dejaba espacios brutales por el lado derecho, increíble los espacios que dejaba Nacional por el lado derecho, evidentemente ahí es una cuestión de táctica, es una cuestión más analística, ¿a qué me refiero? Bueno, hoy Jordano plantea nuevamente el 4-3-3, que ahora vamos a ver, con Armando Méndez lateral derecho, con Ocampo extremo o puntero derecho, como quieran llamarlo, y evidentemente lo que está pasando con este tipo de alineación, y lo que pasa en todos los equipos, incluso de la élite de fútbol, que utilizan este tipo de esquemas, es que a la hora de defender por las bandas se te hace complicado, y hoy queda demostrado una vez más que Nacional al tener a Ocampo, que es un tipo que no te va a defender, tenés a Emiliano Martínez, tenés a Neves, que hoy para mí ha hecho un partido regular tirando para malo, pero tenés un Armando Méndez que poco a poco prioriza más lo que viene siendo el ataque que la defensa, y hoy se quedó clarísimo, hoy Armando Méndez para mí no ha hecho un gran partido, no me gustó para nada el partido de Armando Méndez, cuando juega bien, yo siempre lo he dicho, como el partido pasado ante defensor, pero en este partido hay que admitir que ha hecho una actuación bastante insatisfactoria, en defensa más que nada Danubio probaba, tiraba pelotazos y siempre encontraba espacios, y a partir de ahí intentaba generar, incluso sabiendo que Danubio desperdició un montón de jugadas que creo yo que podría haber subido en el marcador más previo, y poder estar dominando de mejor manera el partido. Vamos a pasar con el once, antes que nada felicitar a Mario López, que es el ganador de la camiseta Último Nombre, seguramente aparecerá por acá el sorteo, lo hice en vivo, está subido al canal, Mario López, si estás viendo esto, escribime en el Instagram de Último Hombre, que está en la descripción, mandame un mensaje y ahí arreglamos bien cómo es la entrega, y si no aparece Mario López, evidentemente vamos a tener que volver a sortear, así que Mario López de acá, mis felicitaciones. Entonces, el escama inicial de Nacional es este, 4-3-3, con Vergecio que evidentemente estaba suspendido, con Vecino en la punta, Orihuela y Corujo la saga, partidazo con todas las letras de Corujo, que está a nada de irse a Brasil, merecidamente porque tiene un nivel grandioso, ha subido muchísimo su forma de jugar y lo demuestra, y hoy vuelve a ser el mejor de Nacional, creo yo, sin ninguna discusión más allá de la derrota. Orihuela que hoy no me gustó, Orihuela que hoy se jugó mucho la roja por momentos, Orihuela que hoy se lo vio un poco desconcentrado en el partido, que normalmente actúa bien, hace grandes partidos, pero hoy, creo yo, desde mi punto de vista no estuvo a la altura. Los laterales, nuevamente mal partido, no me gustó el partido de Oliveros, si en el primer tiempo, a mediados más o menos, en donde Nacional mete el gol y empieza a tener la pelota, ahí se lo vio con ganas de subir, con ganas de participar, pero luego pasa totalmente desapercibido en el partido, al igual que Armando Méndez, que hoy creo que más que sumar, restó completamente. Emiliano Martínez, otro partido que no me gustó, en general creo que el partido de Nacional es malo, que el partido de Nacional es lo que viene siendo un poquito más bajo de la media, pero una media en donde Nacional ganaba, porque es así, ¿no? Jordano yo creo que sigue en Nacional porque gana, porque trae los resultados, pero por el resto de cosas, por el juego, por la participación de jugadores, el potencial que tienen algunos, debería ya haberse ido hace muchísimo tiempo. Carvalho y Neves que en ningún momento tuvieron la comodidad para tener la pelota, para manejar el balón, que es justamente lo que necesita Nacional. Yo creo que el próximo técnico que venga, o lo que quiera ser Jordano, tiene que plantear el esquema y el juego a partir de estos tres tipos, ¿no? Bueno, Neves se va a ir, ahora puede venir Gregorio, puede quedar trasante, el que quiera, pero lo único que yo quiero manifestar es que Nacional, por lo menos el técnico, debería plantear el juego a partir de estos tres, tres jugadores que tienen manejo de balón, tres jugadores que saben dar ese tipo de pases, que pueden llegar a filtrarse, jugadores técnicos, entonces a partir de ahí plantar una idea de juego e intentar jugar con el resto. García un partido para el olvido totalmente, esa banda de izquierda no le sienta nada, pero nada bien, hace muchísimo tiempo ya que vengo diciendo que tiene que jugar por el medio, y si va a jugar por izquierda, o que le dé el paso a otro jugador, o que Jordano intente sacar otro esquema, como un 4-2-3-1, o un 4-3-1-2, incluso ahora con la llegada, por ejemplo, de Leandro Fernández. Ocampo, que empezó bien, que intentó, que regateó, pero fue su partido de más a menos, igual que Nacional, después al final, en alguna pelota, creo que era el que intentaba, se cambió por la izquierda con la entrada de Lórez, que ahora vamos a ver, y ahí intentó, intentó en el ataque, creo que era el único que intentaba en los últimos 30 minutos de partido, pero poco más pudo hacer, y todavía se le sigue negando ese gol, que creo yo que tanto anhela. Vecino tuvo el gol, bien posicionado, pero después se pierde algunas jugadas, se le nota con falto de fútbol total. Lo de Vecino es, es un, es raro las sensaciones con Vecino, porque a nivel estadístico no es tan malo, a nivel de goles y asistencias por minutos, no es tan malo como algunos piensan, pero a nivel de sensaciones de fútbol, de ver las jugadas que desperdicia, y eso capaz que te deja algunas cosas raras, como una espinita en la espalda. Para el segundo tiempo, ¿por qué pienso yo y por qué en la miniatura dice que Giordano se equivoca? Giordano se equivoca porque, en primer lugar, plantea unos cambios muy tardíos. Lores, creo yo que tendría que haber entrado muchísimo antes, que entró bien, entró participando un poco, después se fue apagando, pero por lo menos por esa banda derecha se lo vio activo, con ganas, no le llevó el balón prácticamente. Después entra también el jugador Laborda, justamente para que no expulsen a Orihuela, ese cambio es bastante lógico, y después al final Ramírez, el juvenil, que no tocó la pelota, y Villar, que no está en el esquema, pero entró básicamente para nada, porque si tocó una pelota con suerte, habrá hecho un pase y poco más. Entonces acá hay un error, creo yo, bastante clave. Evidentemente muchos me pueden decir, bueno, sí, Tomás, está todo bien, los cambios son tardíos, pero ¿qué otros jugadores tiene Nacional? Y bueno, por supuesto Nacional, por allá por diciembre, cuando estuvo todas estas cosas extradeportivas, del que no voy a hablar obviamente, y decidió desvincularse de como 10 jugadores, evidentemente ahí apostaba más por lo que viene siendo el orgullo, que por lo deportivo, y no lo discuto. Yo probablemente hubiera hecho exactamente lo mismo, pero se sabía que al dejar a jugadores una segunda pieza, por así decirlo, una segunda espada, que te venía muy bien, e incluso jugadores titulares como el Chori Castro, era obvio que el nivel y el tema de las individualidades iba a bajar. Hoy Nacional depende mucho de que Bergesio clave las que tenga, y que Rochette tenga su día. Hoy no tuvo su día, falla en el segundo gol, y justamente Nacional termina perdiendo. Sí, me van a decir, no tuvo su día, pero tuvo algunas atajadas estratosféricas, por supuesto. Incluso sin ser su día, Rochette creo yo que sigue siendo el mejor arquero del medio local. En cuanto al arbitraje, que he leído muchas cosas, creo yo que es bastante correcto el arbitraje de Jimmy Alves, a pesar de esa última jugada, donde creo yo que hay penal sobre Thiago Vecino, del arquero de Danubio, que lo agarra de la camiseta, no lo deja pararse, y para mí perfectamente, si hubiera VAR o algo, tendría que haberse cobrado como penal, por lo menos desde mi punto de vista, y con las imágenes que he visto. Después, también se puede hablar de la roja a Orihuela, creo yo que, no le tendrían que haber sacado roja, pero alguna faltita más, por eso fue inteligente Jordano en sacarlo. Una mano de Victorino afuera del área, que a mí no me parece, pero algunas jugadas en concreto, que evidentemente la que más resalta, creo yo este penal a Thiago Vecino, que vuelvo a repetir, para mí es penal. Por el resto, alguna tarjetita que otra, que podría haber sacado, pero lo veo un arbitraje dentro de todo correcto. Pero vuelvo a repetir, y lo digo en los videos de Peñarol, y lo digo en los videos de Nacional ahora, Nacional y Peñarol, no pueden justificar sus malos resultados, o su mal juego por el arbitraje, porque las cosas se están haciendo mal, el juego se está haciendo mal, hay algunos jugadores que no están demostrando el nivel de estar en Peñarol, de estar en Nacional, en donde sea, y las cosas se empiezan a notar. Hoy Nacional sigue puntero del anual, probablemente lo gane, también va a entrar en Copa Libertadores, ahora trae refuerzos de lujo, creo yo, refuerzos que le van a cambiar la cara, pero el primer refuerzo debería ser, no sé si un técnico nuevo, eso me gustaría que me lo digan ustedes, pero sí una idea clave de juego, porque hoy Nacional juega el pelotazo, al otro día juega bien por el medio, después por las bandas, después depende de que Borgesio clave una, de que Roche ataje un penal, entonces sin una idea de juego, evidentemente Nacional se va a quedar, y se va a seguir estancando en lo que viene siendo esto, en el fútbol uruguayo, en intentar pasar algunas rondas de Copa Libertadores, y tampoco mucho más. Por supuesto me gustaría que ustedes me dieran su opinión, si les gusta lo que viene siendo todo este tema de la táctica, qué deberían hacer con Jordano, si se va, si este fue la última vida, qué pasa si Nacional sale campeón del uruguayo, debería seguir Jordano, tendría que venir otro entrenador, bueno, todo eso me lo pueden dejar en los comentarios, que lo voy a estar leyendo, y obviamente respondiendo a algunos, espero que les haya gustado el video, si es así, un like, un comentario, y suscribirse, y nos vemos por supuesto en el próximo video.